El Hospital Vicente de Antón y de esta ciudad de La Ceiba manejará fondos de entes cooperantes, en forma específica del Banco Interamericano de Desarrollo, para combatir la pandemia del COVID-19. El monto será de unos 49 millones de lempiras. El Banco Interamericano de Desarrollo tomó la decisión de hacer un apoyo a través de instituciones sin fines de lucro para el sistema de salud pública, tanto las departamentales como los hospitales. Así que el Hospital Vicente de Antón y, mediante concurso, recibió la adjudicación de las regiones departamentales de Colón, Atlántida, Hospital Tela Integrado, Hospital San Isidro de Tocoa y el Hospital Salvador Paredes de Trujillo. ¿Pero cómo se van a distribuir estos fondos? En la primera conjunta, el propósito es que estos operadores logren mejorar la respuesta. Ellos ya están trabajando en equipos de respuesta rápida, tratando de atacar la pandemia en su punto de origen para que los casos no se compliquen y eso es un tema de atención primaria que es quizás el paso más fundamental para que las situaciones que, aunque haya contagio, no se compliquen los casos. Y el otro es que los hospitales tengan también el personal, los medicamentos, el oxígeno requerido para poder asegurar una respuesta adecuada para las personas que acuden. ¿Cuánto es la inversión? ¿El fideicomiso o el dinero que usted va a manejar? El monto total que se va a ejecutar, en el caso específico de la departamental de Atlántida, son 13 millones. ¿Tres? Trece, 13 millones. En el caso del hospital de Tela, ellos tienen 10 millones asignados. El hospital San Isidro de Tocoa tiene asignados 9, el hospital Salvador Paredes tiene asignados 7 millones y la región departamental de Colón tiene 10 millones asignados. ¿Estamos hablando de 48 millones de lempiras? Suma 49 millones de lempiras. Para ello, el hospital también está pidiendo que hayan veedores de la sociedad civil de cada departamento para acompañar en el proceso. El Banco Interamericano de Desarrollo establece un manual de compras donde exige la participación de veedores. Además, todo este ejercicio de ejecución de fondos está siendo auditado por la empresa Deloitte, que es una firma auditora internacionalmente reconocida. Y en cada sitio donde estamos operando, también trabajamos con veedores locales. Y de la misma manera, como es muy pertinente, también nos estamos haciendo apoyar, como en las veedurías, por las cámaras de comercio, las delegaciones del colegio médico y otras instancias que siempre tienen un liderazgo y credibilidad local. Víctor Hugo, Papón, Telenoticias.